Sí, siempre la semana previa a un clásico siempre se ha ido diferente, la adrenalina, la motivación de jugar un clásico yo creo que es totalmente otra cosa. Y es verdad, porque el duelo del domingo por la tarde en el estadio OVNI Live cuenta con los argumentos necesarios para hacer del clásico tapatío el mejor platillo de la décima fecha de la apertura 2010. Por ello es que con una mayor exigencia, Guadalajara desempeñó la mañana de este jueves su tercera sesión de prácticas encaminadas al compromiso ante los roquinegros del Atlas. Mismo que el venado Medina ve como una oportunidad para regresar a los primeros planos futbolísticos bajo un inmejorable marco. Gracias a Dios me ha ido muy bien en clásicos, he ganado, he perdido, he empatado, pero la verdad cuando ganas se siente otra cosa. O sea, toda la semana la vives diferente cuando se gana y bueno, yo creo que la afición de aquí de Guadalajara espera que ganes ese partido. No, la verdad que aparecí en este momento, que más que un clásico, tuve la oportunidad de jugar contra Tigres, de tomar confianza y ahora llego al clásico bien. Me siento a un buen nivel, con muchas ganas, ilusionado y bueno, listo para estar de arranque o poder entrar de cambio. Así lo decida el guerrero. Yo creo que ahora tiene un plus más por el estadio nuevo, porque es el primer clásico aquí, en nuestra nueva casa. Yo creo que nosotros lo que podemos hacer es regalarle una decisión, un triunfo aquí, en el nuevo estadio. Brindarnos al máximo dentro de la cancha y bueno, también a la institución, a los dueños, a todos los que hicieron este estadio, poder regalarles en este clásico un triunfo. Luego de las labores técnicas y tácticas desempeñadas en la totalidad del campo, además de un trabajo futbolístico interescuadras de poco más de 30 minutos, que fue la parte esencial de la práctica de este jueves. Guadalajara finalizó su sesión del día con disparos al arco y estiramientos, pues este viernes por la mañana, en la misma sede del estadio OVNI Live, continuará con el trabajo futbolístico de cara al clásico tapatío. ¡Gracias!